Primeramente, empecemos por la matriz. Si no tenemos una matriz bien elaborada, no vamos a poder caminar con el sucesivo. Antes de ser una matriz, previamente no debo haber revisado una serie de bibliografías. Muchos me decían, ¿qué tan pronto? Quiero saber los contenidos, hay un sílabo, ¿no? Y debemos ir viendo el producto final. Hemos tenido reuniones en el mes de enero, febrero, para consensuar esto. Toda vez que, como es cierto, nosotros tomamos la decisión de tomar esta maestría de manera habitual y me comentaba una escrita maestría, pero mi compañero llegó y no fue así. Es que cambió. Cambió a partir del mes de febrero. Tuvimos una reunión y había dado una serie de cambios. Una vez que se llegue a un producto y que pronto, en este caso, ustedes llegan a la tesis. Pero en realidad, el tiempo es corto. Entonces, invitarles a reformular. Lo he logrado. O sea, si ustedes me van a hacer una pregunta, ¿se han logrado? Acabo de terminar un curso de tesis dos de nivel horario. Productos finales llegaron de 19 alumnos, han llegado 13. Todos no participaron y el restante se quedó a un 70%. Entonces yo, por interno, les dije que asumieran el compromiso de enviármelo. En la videoconferencia les manifesté que hay partes de comisiones de Bernal, de Bernal de San Miguel y San Miguel y San Miguel y San Miguel. Que lo dejen, ¿no? Y si no les gusta, lo vayan a tener. Pero con un buen tiempo, lo dejen. Así es que han optado por un estudio descriptivo. A eso voy. En la parte, si previamente mi matriz no está bien diseñada, debo haber leído una serie de fotografías. Por la mención, ya es gestión. Y ya no es medicina, sino es gestión en la calidad de la salud, ¿no? Si bien es cierto, vamos a, en la gestión es la parte administrativa, ¿no? Entonces, que tiene que ver con el aspecto de la salud. Entonces, ¿cómo administrar esta parte en hospital, en posta, etcétera, donde estemos, donde queremos ejercer esta función? Es una edad que está, o sea, no puede ser un estudio muy básico, solamente descriptivo. Por eso, tiene que ser, es un estudio básico, de hecho ya, porque aplicado no se va a poder realizar, el tiempo es corto. Aplicado requiere, por lo menos, de hacer una observación mínimo de 16 sesiones, que viene a ser 4 meses, y 4 meses no lo podemos hacer. Entonces, ya, obviado. Entonces, les decía, por la videoconferencia, no les estoy limitando ni les estoy direccionando, pero por el factor tiempo, porque ahí vamos a llegar a un producto. Entonces, ¿qué sucede? Les dije que optarán por un estudio de tipo básico, de diseño no experimental, que sería, en sí, descriptivo correlacional, ¿no? Y cuando es descriptivo correlacional, debo tener variable 1 y variable 2. No se habla de variable independiente y dependiente. ¿Por qué? Porque la variable independiente, cuando aplico un estudio básico, no funciona. Es cuando aplico un estudio aplicado. Entonces, independiente manipula esta variable para que ejerce efectos sobre esta variable. Entonces, no voy a hacer eso. Voy a trabajar variable 1 y variable 2. Lo que voy a realizar es la correlación. Entonces, ustedes, como han llevado medicina, veo que se están ubicando en la parte cualitativa. Entonces, vamos a hacer, porque es gestión, nosotros que trabajamos la parte de medicina. O sea, tenemos que tener auxilio de la estadística. Entonces, he recibido unas matrices donde me dicen, no, pero yo ya tengo, yo solamente voy a trabajar la parte cualitativa. Está bien, pero tiene que ver una variable, puede ser, la otra tiene que ser esta variable cuantitativa. Entonces, tiene que ser. Entonces, para no, 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 este, llegar a esto, vamos a etiquetar nuestras dos variables. En tiempo recto. El día de hoy lo hacemos. Entonces, primera tarea. Si no tenemos bien definida la, lo que es la matriz, la variable 1 y la variable 2, no podemos llegar a un cuerpo. Como les decía, la universidad no es un asesor, pero es de la parte de la temática, el tema. Yo no soy médico. O sea, hay un asesor de la parte del tema. ¿Cómo lo ha estabilado el tema? Pero yo sí me guío de la parte del experto. Si bien es cierto, yo no soy médico, pero me guío de la parte del experto. El experto me ayuda a definir a mí mis dimensiones. Siempre el que el experto tiene que ver el dinero es un médico. Entonces, les decía, toda, toda variable está sostenida por el experto. ¿Y dónde los enferto? En las teorías, los libros. Y ellos me ayudan a dimensionar. Entonces, yo no dimensiono, porque a mí se me ocurrió esto, eso no tiene quiso, porque al momento de que uno sustenta la tesis, me dice aquí, ¿bajo qué sustento usted ha dimensionado? ¿De dónde usted se le sacó o ocurrió sacar esa dimensión? ¿Quién es el autor? Entonces, usted ahí tiene que identificar a sus autores. Entonces, si eso no está claro, en esta mañana lo buscamos en internet. Si no encuentro, es porque no hay un estudio de carácter de investigación científica. No lo es. Tiene que haber experto. El objetivo es que lleguemos con el 70% a 75%. Yo me pongo una meta, y digo, mi alumno ya terminó, ya hizo esto lo suficiente. Es como cuando un alumno llega a la universidad, entonces, ¿qué quiero como docente? Quiero que el alumno lea bien, comprenda, para que haga sus citas textuales, y que en la parte matemática domine todas sus cuatro operaciones de bienes, no es una red que significa dividirla. Pero igual, en la parte ya superior, lo que interesa, en la parte de la metodología, que haya aplicado todos los procesos metodológicos. Ahora, si bien, internamente, ¿va a haber corrección? Sí va a haber. Hasta el día que uno sustenta, hay corrección. Entonces, de eso no hay que alarmarnos. Yo tengo acá, el día 6, el día más, he tenido 15 sustentaciones hipotética, de los cuales los 15 aprobados, les decía, no impaste y no hagan nada hasta el final. Siempre le van a hacer corrección. Y siempre le van a poner, bueno, en el caso de ellos, el A. En el caso de ustedes, es el Vancouver. ¿Sí? La cita en Vancouver. Ahora, entonces, empecemos por la matriz. ¿Cómo tenemos la matriz? Eh, eh, no he recibido de muchos su matriz, o sea, ya, ya, este, por ahí, este, si estamos caminando bien, estamos caminando mal, porque hubo un foro, nada más. Y ahí no había para mandar, solamente ustedes han debatido. Ahora, en el foro, tengo que hacer yo también una, una, este, un comentario de usted, que decía, ¿cuáles son los instrumentos de recolección de información? Instrumentos, ¿no? Algo que confundía con el programa de procesamiento de datos, confundía la pregunta. Nada. Entonces, este, ¿qué pasó? Yo, este, mandé a la corrección, porque ya acababa de terminar el curso de tesis, desde que no estaba claro, por eso cuando me he hecho el comentario, les he dado un programa. Una cosa es, eh, el programa de procesamiento de datos, y otra cosa son los instrumentos de recolección de información, que pueden ser el puesto, el cuestionario, la entrevista, ¿no? Y ahora, el programa puede ser, yo puedo procesar en Excel, en el SPS, dentro del SPS, si un estudio es de, de manera correlacional, de preferencia, ya lo defino, ¿no? Les decía que es sumamente fácil, porque en realidad, el tiempo que nos toma es, simplemente, pasar los datos que tenemos en Excel, para procesar la información. Entonces, pero también había confusión en esto. Entonces, varios me han hecho la consulta. Me decían, eh, en esta, en esta actividad nos toca realizar lo que es validez y congertidad, ¿verdad? o estoy mal. Sí, validez, congertidad. No procesamiento de datos. Procesamiento de datos viene en la siguiente, ¿no? En el siguiente modo. Pero viene a manera de qué? Viene a manera de foro. Pero internamente debemos, este, ir procesando. Entonces, eh, por eso que les he mandado, eh, muy amplio, y dicen, no, lo estoy, estoy casando con demasiada literatura, mejor lo voy mandando por paz. Tomé, este, reaccioné y dije, no, bueno. Entonces, matriz. Tengo la matriz, ¿a dónde paso? A elaborar. Ok, el siguiente paso. Si tengo la matriz, he operacionalizado. El instrumento. Ah, elaborar el instrumento. Ya tenemos el instrumento. ¿Cómo está? Entonces, si ese instrumento lo tenemos esta mañana también, si lo tienen EPC, si lo han impreso o no lo tienen, simplemente, este, no sinceramos. Profesora, no lo tenemos. Entonces, eh, yo le doy un modelo y a confeccionar el tiempo recto. O sea, aquí yo no, no he venido a, como se dice, a poner de cero, ¿no tiene? No, 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 no. Entonces, no tenemos que empezar con de cero. Eh, porque en el foro de debate que, se habló de recolección de información, de, este, el procesamiento de datos. Entonces, yo insistía por interno, la matriz, le mandé material de la matriz, y como que no nos entendemos, ¿no? Entonces, porque en la réplica no está. Matriz, operacionalización, elaboración del instrumento, y ahora estamos en la validación y la configuridad. Me muero, si no he hecho nada de esto, estoy acá, me muero, entonces, no se muera, porque el tiempo recorre poquito de lo hace, o sea, el tema que lo hacemos. Yo no lo grabo. Claro, sí. Así lo podemos hacer. Entonces, hay que poner bastante, le doy el material, a ver. Ah, ¿ustedes observaron su matriz de, de la, este, doctora María del Carmen? Sí. Sí. ¿Cuántas preguntas tenías? Cinco, sí, cinco por cada año. Sí, cinco por cada año. Claro. Quince por cada año. Quince por cada año, cinco por cada año. ¿Lo podemos hacer? Sí. No, entonces, eso depende ya de... Entonces, María del Carmen, yo fui, nos reunimos, tuve la clase, igual como ustedes, y me dijo, yo me voy a retirar el curso. ¿Pero por qué? No, es que no tengo, me da vergüenza. Y yo soy jefa, no, no puedo. Entonces, le dije, no, ustedes no te pueden retirar. Entonces, había dos jueces ahí también que le van a la mayoría. Y dijo, este, María del Carmen, ¿y qué puedo hacer, profesora? Da un tiempo, y yo voy, y los asesoro. ¿Venés acá de Lima? Sí. ¿Dónde trabajo? Me da vergüenza decir, de trabajo en el agroviático, pero no, no es posible. Puede ser el que está en mi autofilia, donde sea, pero el asesor. Entonces, pero nosotros simplemente identificas tus intenciones, y luego te voy a decir cómo vas a elaborar las preguntas. Ya. Por cualquier tiempo, puede ser cinco preguntas. Cinco. Ya en el interí, que ya tiene tu asesor, termina el susto, tú le quieres agregar, lo quieres mejorar, lo vas a mejorar. Eso no está bien, no está, perdón, mal, está bien. Entonces, podemos hacer eso. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene su matriz a la mano? No lo tiene. ¿Operación de discusión? Yo quería mirar un poco. Porque, estábamos viendo la recolección. Estoy viendo datos. Ya, a ver, matriz tiene... Acá, vale. Pero, ¿se puede ver? Ahora sí, le ha avanzado. Le ha avanzado, ya. Porque todo va en... Este, todo va enlazado. O sea, ustedes han visto la matriz. Desde la matriz viene la operacionalización. De la operacionalización viene el instrumento. Del instrumento viene lo que es la validación. Y en la validación, por el juicio de experto, en la hoja que dice certificado de validación, ¿no han leído? Ahí están las 15 preguntas por cada variante. Están. Entonces, ¿en vano haríamos eso? Si por el otro lado, no, no está bien explicado. El documento que vamos a validar es jalar de la tesis. Por eso siempre yo insisto en ir trabajando la tesis y trabajando lo que... Lo que estamos pidiendo en cada modo es algo pequeño. Pero el producto final es la tesis. Entonces, tenemos que por interno ir trabajando. Entonces, a veces cuando lo vemos en un foro y tareas pequeñas, no es... Todo va ahí, y cuando llega al final, usted no tiene nada. Porque ha ido trabajando recientía. Entonces, lo que tengo en el peso. Por eso es que le sentíe. De repente, no fuese porque en realidad la tesis de María del Carmen salió en menos de tres días. ¿No? Menos de tres días. Pero... Me... Dos de la mañana me entraba, me decía profesora. Este... Estoy, este... Con dudas, no entiendo lo que es la prueba, pero se confundía. Pero en realidad, ella tenía en mis humos. Entonces, tienen que buscar ustedes apoyo. Si no tienen que ustedes, para trabajar solos, alguien que les dice, Ustedes hacen guardia. Yo sé que ustedes, este... Están todos el día en el hospital, con los policínicos, etc. Entonces, este... Buscar a alguien que esté ahí trabajando, ¿no? Cambiando y quitando la opción de información. Observar que les he mandado un sombreado en amarillo, en verde. Para que ustedes vean que ahí, ¡plah! Ponen sus datos. Ponen sus datos, ¿no? Colocar sus datos. Y de tal manera que vayan llegando ustedes al producto final. Vámonos bien. Doctor, yo le tengo una pregunta. Es personal. Eh... A ver. En mi tesis, yo... Eh... Lo que estoy midiendo es dolor. Y para medir el dolor, yo uso una escala numérica verbal. Eh... Que ya está validada internacionalmente. Ya. Eh... Se usa en todo el mundo. Eh... Entonces, eh... Yo no sé si me decide este documento para validar. A ver. Porque ya está validado. A ver. ¿Cuál es el título de la tesis? Eh... A ver. Es... El título no lo tengo exactamente de descripción. Pero, más o menos, se trata de la eficacia del bloqueo intercostal en el manejo del dolor postoperatorio. ¿Eficacia? Yo tengo otro problema por la rapidez en lo que me están pidiendo las cosas. Eh... Yo he decidido optar por esto. Eh... Gerencialmente, eh... Si yo manejo bien el dolor, me va a ayudar a reducir costos en el postoperatorio lo que es medicamentos. Entonces, por ahí podría abordar la parte gerencial. Eh... Yo tenía la idea de hacer, eh... Otro trabajo. Pero, en dos semanas del curso de tesis uno ya me están pidiendo todos los resultados. Lo cual es una limitación para mí terrible. Claro, sí. Porque... Para todos. Porque tengo muchos amigos que se han demorado más de un año haciendo una tesis. Eh... O año y medio. Lo cual es un tiempo prudente. Pero si en dos semanas a mí me piden, entonces yo tengo que adaptarme a ese tiempo. Entonces, eh... Este es un trabajo que yo tenía ya, eh... Eh... Hace bastantes... Eh... Hace bastantes meses yo he comenzado. Y lo he tratado de adaptar a la parte gerencial. Eh... Que es justamente lo que les estoy diciendo. En la parte gerencial, entonces, sería uno... Una variable tu... Este... Costos. Y la otra sería... Reducción del dolor. Exacto. O sea... Costos... Eh... ¿En qué? Costos en qué? Eh... A ver... Un buen... Un buen bloqueo intercostal me va a reducir los... Los costos, eh... Me va a reducir, digamos, los gastos en todo lo que es, eh... El dolor postoperatorio en medicamentos. No, a ver... Buen bloqueo... ¿Puedes poner un costo-beneficio? Más o menos. Claro. Podría ser costo-beneficio. Eso sí. Ya, pero... Buen bloqueo, mal bloqueo... El... 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 Nivel... Eso es nada en estadística ya. Ya no hay que ponerle ni bueno, ni malo, ni regular. Es solamente el costo-beneficio y el otro, la otra variable... Reducción del dolor. Ajá. Entonces busque sus autores, costo-beneficio si hable autores. Sea autores. Hay tesis... Bastante. Entonces pueden obtener dos tesis, dos antecedentes nacionales y dos internacionales. Les decía en la videoconferencia que son cinco nacionales, cinco internacionales. Para la sustentación. Para la sustentación. Para la sustentación. Pero en este caso, con dos... Porque cuando llega el producto final, entonces puede decir, bueno, me dijo cinco, me dijo dos y total. Coja dos nacionales y dos internacionales. Ustedes vieron ahí que les puse en el besito, le dije a María del Carmen, ¿no? Le faltó. Sí. ¿Se acuerdan? No puso, ¿no? No puso, ¿ya? Pero no voy a hacer más. Ya ustedes saben que queda la tarea pendiente. ¿Está bien? Entonces, ahora, en la parte de reducción del dolor, debe también haber antecedentes en cuanto a tesis. Hay... Ah, sí. Hay que encontrar cualquier paciencia en la estructura del bloqueo y de la estructura en cuanto a tesis. Ya. Pongámoslo de acuerdo. Colocamos el autor. El autor. Y aquí voy a entrar a la tesis. Voy a pasar. El autor. El año. Pasemos en esta parte de antecedentes, ya sean nacionales o internacionales. Acá hay dos autoras, ¿no? Martínez y la I con el C. Si no, esa es la I. La que estamos, ¿no? Normal. Martínez y Francisco. Son dos autoras. Año 2009. Ya. En su trabajo titulado, estrategia y salud renal. Un grupo de la Sociedad Española de Nefrología. ¿Verdad? A ver cómo... Aquí, por ejemplo, este le ha atraído y... No le venía comillas. No le venía comillas, ¿no? Entonces... No. No. De frente, el título del trabajo, ¿no? Martínez y Francisco comentaron, eh... O sea, el tiempo pasado. El tiempo pasado. El tiempo pasado. Porque eso ya... Ya se hizo, ya. No el tiempo... El futuro ni el tiempo presente. El pasado. Informó, comentó. Porque, ¿qué es una... Una tesis? Cuando ustedes lo van a, este... Citar, es un informe. De una investigación, ¿verdad? Hemos investigado y el día que vamos a sustentar, ¿qué hacemos? Vamos a informar el producto de nuestra investigación. Entonces... Informó, eh... Comentó, o... En su... Tesis, o de frente en su trabajo, Como lo ha puesto hoy María Carmen, El título del trabajo, Solamente el objetivo general. Ahora... He observado... Que colocan el título... Sociedad Española de Neurología. Y cuando colocan el objetivo, también hablan español, Le quitan ya. Ya no. Pues es simplemente el objetivo... Y le van quitando... Porque no resulta en lo mismo. Entonces, el objetivo general... ¿Qué más? Anoten esa partecita ya. No es tomar, copiar y pegar, no. Es sacar el apellido, el año, Comentó, informó... En su trabajo, o en su... Investigación, o en sus tesis. Títulos de la tesis. Y luego... El objetivo general... La muestra... El tipo y diseño de... La investigación... Y... La construcción. Acá, por ejemplo... Mmm... Aquí ve la promoción de educación para la salud. Ya demasiado. Claro. Todo esto... Cortar de frente al objetivo. No... No está la muestra. El objetivo. ¿Qué falta ahí? El tipo de estudio... Y el diseño de la investigación. Muchas veces no está... Por eso les digo. Tipo de estudio... Y diseño de investigación. Porque puede ser... Este... Un básico. Un aplicado. Un... Este... Experimental. De diseño... Casi-perimental. O relacionado. Un descriptivo. Por lo que... Lo que encuentro. Como es muy rápido... Entonces, porque usted... Después se le va a ver... Complementar. A ver... Nuevamente. El apellido... El año... El título... El objetivo general... La muestra... La muestra... El tipo de investigación. El tipo de investigación. El tipo de investigación. Y finalmente... La conclusión. Si usted está observado... Una conclusión puede... Una tesis puede tener... Cinco conclusiones... Seis conclusiones... Esto va en relación... ¿A qué? Va en relación... A la hipótesis... Y a los objetivos. Entonces... No voy a coger todo... Porque pueda... Que esa tesis... Tenga una variable... Una variable... Que corresponde a la que... Estamos investigando... Que yo estoy investigando... Pero la otra variable... No me interesa... Entonces... En esa tesis... En la conclusión... Están hablando... De las dos variables... Entonces... Usted lee... Rápidamente... Y coge solamente... Una... De la que habla... Con respecto a la variable... No toda la... No toda la... La conclusión... ¿Si? Ya... Es todo lo que se coloca... Entonces... En conclusión... Es parafraseado... ¿Qué quiere decir parafraseado? Lo que dice... Lo que dice... El autor... El que está informando... Usted lo toma... Y lo redata... En tiempo pasado... Entonces... Porque... Lo que sucede... Es que por eso... Que nos están... A veces informando... Lo que sabemos... Lo que está sabemos... El Equipo... Y... El fiscal... Es que se forma... El fiscal... El fiscal... Cuando... se quedan mal, entonces a veces no sabemos, no presentan y me hacen quedando, entonces ya ustedes están, miren, pues esto la profesora, esto voy a ahoritar, bien, entonces, ¿cuántos son descendentes por cuestiones de tiempo como amiguitas o compañeros? Vamos a hacer dos nacionales, dos internacionales, pero para cuando yo tenga que venir acá, ya la doctora me aprobó, voy a venir con el asesor, qué vergüenza, ¿voy a venir con dos? No, ¿con cuándo? Con cinco de cada uno, ¿no? Entonces ya aquí tendré ya el tiempo disponible para ir a la ciencia, si no lo puedo hacer, buscar mis auxiliares, ¿no? En la casa, algún jovencito, algún hermano, enamorado, enamorada, quien sea el que me diga, ¿sí? Bien, aquí tenemos la variable 1 y la variable 2. Variante 1 y variable 2. Previamente, bueno, yo tener esta, haber decidido qué variable voy a tomar, previamente yo debo haber observado, detectado el problema, la realidad problemática, ¿por qué? ¿por qué se realiza una investigación? Para darle solución al problema, ¿no? Pero esta es una investigación de carácter científico, entonces tengo que apoyarme de las teorías, ¿no? De las teorías, porque las teorías me ayudan a definir, yo como les digo, no soy médico, entonces el contenido, ustedes van a tener su asesor de contenido, de la parte médica, de la metodología, también de repente les va apoyando, para eso estoy yo, que están llevando, entonces, la definición, María del mass, María del Carmen, en este caso, le dijo, no, profesor, está aprobado de, 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 ah, bueno, entonces ya le ha colocado del plan de salud, o de nada, que está aprobado en el bien despegado, no está, está, dice, y ha dado sus dimensiones, las dimensiones salen del mismo, de la misma definición, y ahí sale la dimensión haya dado su definición la definición le tiene que dar un autor una norma una ley un reglamento que esté formalmente establecido como el cálculo que tiene ahí cuando usted el día que le llegue el momento de sustentar y le pregunte bajo que sustento teórico ha definido usted a sus variables que dirá usted en este caso dirá María del Carmen en segundo regreso del año 2016 puedo coger una tesis si no hay cuatro puedo coger entonces es un documento que ha sido ya aprobado con un sustento de mi dimension de tus dimensiones y ese autor es el que le va a ayudar a usted a dimensionar tiene que haber un sustento no puedo dimensionar porque a mi me parece esto yo observé porque varios compañeros de ustedes en las sesiones anteriores que he tenido me dicen pero es que eso existe eso no está escrito pero es que no es mientras que no está escrito tú vas a ir a sustentar para decir ¿cuál es el sustento? es que esa es la realidad eso se da pero no está escrito entonces no es un estudio de investigación tiene que tener un sustento entonces para ir partiendo entonces tenemos el sustento si me ven engañado a mí a su asesor que van a tener de contenido no le van a engañar entonces eso también queda claro desde acá si ustedes me dicen si yo no soy ahora él es así él me dice no en el caso de María Cáceres bien claro se lo dice lo dice que está ya vamos a trabajar con lo que está pero cuando llegas a tu asesor de contenido el médico el experto ya entonces por eso que tiene que ser la definición de un autor porque cuando usted llega al experto el del contenido le va a decir pero usted esto no es así entonces ahí usted va a retornar a buscar a su experto entonces para no trabajar doble es lo mismo entonces desde ya eso sí tengamos bien claro que debemos buscar al experto al que nos ayude a dimensionar entonces cuando ya yo tengo un experto nadie me puede tener mi fesis abajo doctor esto está acá está escrito no me lo inventé yo eso está escrito y bajo esto nadie te trae tu texas abajo hace un momento hay una sensación para grabar el doctor una alumna me trae el auto a fetis y la doctora que era la presidenta me dijo con la fetis yo nunca he escuchado ese tema ¿verdad? está dimensionado con un autor sí doctor está con un autor vamos a ver ta 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 cogeó su celular empezó a buscar el autor y lo encontró sustente que no más no hay problema tiene que tener autor cuando no tiene sustento teórico tu tesis se tiene abajo entonces por eso desde ya está claro ¿verdad? entonces mi autor me ayuda a dimensionar entonces promoción de la salud real en la población general con factores de riesgo según Martín ¿ve? usted ve el sustento está bajo entonces con él entonces ¿quién es eso? entonces igual para tu dimensión 2 puede ser el mismo autor mira mayormente se sugiere que sea en San Marcos no objetan esto pero en otra entidad sí ¿por qué usted me ha dicho que dimensione con diferentes factores? tiene que ser el mismo que ha dimensionado la variable también el que ha definido la variable tiene que dimensionar el autor entonces yo le sugiero nada más que sea el mismo autor no lo hay y yo quiero llevar mi investigación por este lado pero no lo hay ya digo doctor colocando pero ya de ese lado sin seguir el alcance ¿no? que usted está en la tiga que cuando la asusta y ¿por qué usted tiene diferentes que doctor yo quería llevar mi investigación por este lado por este lado yo quería investigar y no había con este autor he cogido este autor porque este sí habla de esta parte entonces usted tiene que justificarlo ¿no? ¿por qué han llevado su investigación por este lado? entonces cada quien tiene una realidad ¿cómo? ¿cómo quiere llevar a cabo su investigación? yo no estoy en este problema el que conoce problemas cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene diferentes realidades ¿no? entonces el autor entonces su compañero ¿estará mal si yo cuento el diferente doctor? no tengo el sustento que no sea del mismo autor pero lo tengo entonces pero en otras entidades no lo aceptan pero ahí no nos pueden imitar no nos pueden imitar a si el doctor dice todo y yo quiero porque le digo tengo otro pues no aquí está este es usted entonces ahí como se dice ya a sacar a defender la defensa de tu trabajo la defensa entonces en otras entidades se dice va a ser la defensa de su investigación ¿no? usted tiene que defender su investigación entonces como ha visto usted tiene diferente pero le voy a enseñar para que le pueda al final otra tesis donde es el mismo autor ya ven tenemos entonces tres dimensiones diferentes igual la segunda variable una definición no ella me ha sacado del plan de una tesis y me manifestó bueno aquí como les digo yo no discuto nada el experto que van a tener a cargo verá aprobará me puede haber engañado no lo sé específicamente no se ha entendido bien ¿por qué se está vendiendo? las dimensiones son los que van a ayudar a elaborar el instrumento claro o sea en la dimensión en el caso de 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 la de reducción del dolor este bueno a ver en el caso tuyo de reducción del dolor tienes que buscar el experto que hable y te ayuda a dimensionar ¿no? tienes que buscar ¿pero qué dimensiono? ¿dimensiono mi variable de dolor? tu variable de dolor no tiene que declarar el dolor mi dimensiones por ejemplo sería agudo crónico pero esto lo tiene que declarar pero para eso entonces ya necesito ¿de dónde conceder un experto? el experto como si es en los libros pues en las tesis hay tesis que hayan hablado de dolor ¿de la reducción de intensidad tu variable sería dimensión intensidad del dolor? dependiendo como lo encuentres claro dependiendo como lo encuentres si es leve moderado severo entonces niveles del dolor puede ser niveles del dolor entonces dentro del nivel te van a poner fuerte agudo bajo no sé entonces ok supongamos leve moderado severo mi dimensión 1 sería leve mi dimensión 2 sería moderado mi dimensión 3 si es leve bueno ese sería en el instrumento ya si lo que puede ser en el instrumento esa es tu escala la otra esa es la escala sería la escala entonces ¿de qué momento lo vemos ahí? vamos a ver esto vamos a ver pero las dimensiones es de la variable serán las dimensiones de las dimensiones son las que van a elaborarse el instrumento ustedes están viendo ahí las dimensiones ya vamos a ver el instrumento ya a ver en la variable 2 enfermedad terrenal crónica la definición si lo ha dimensionado registro de mortalidad hospitalizaciones complicadas registro de pacientes bueno como le digo el experto verás si tú también pero eso tiene que ser como todo miren vayamos ahora al instrumento acá está ella su primera variable era claro ya acá entonces este es el instrumento de la primera variable y acá están las dimensiones esta es la dimensión y a partir de la dimensión empieza a elaborarse en la matriz se ve claro esto que se elabora primero los indicadores de los indicadores elabora qué los ítems o sea las fregúneas ¿sí? entonces ¿y cómo los hago? en este caso vamos a entrar acá están las tres dimensiones que ella colocó acá están las tres dimensiones de la variable 1 que igual hace de tener la variable 2 sus dimensiones ya ahí tiene sus tres dimensiones entonces una vez que elabora tiene las dimensiones elabora los indicadores ¿dónde se hace esto? previamente ¿dónde se hace esto? previamente en la matriz entonces vamos a ver la matriz tiene acá usted la matriz tiene usted acá la matriz y aquí quiero aclarar algo cuando voy a elaborar o sea por lo que es gestión tiene que haber una variable de lo que es de la parte de la misión ¿no? entonces tenemos que coger una de la parte que de la realidad que tendrá en cada área que ustedes elaboran como manifiesta hay que reducir costo-beneficio en cuanto a lo volvemos apoyando costo-beneficio pero el país pesa de la gente no le gusta y vamos llegando luego voy a pasar con cada uno de ustedes y vamos quedando ya en abre pero también les mandaron y les voy a pasar a explicar qué líneas de investigación hay para que ustedes cojan que se han mandado las líneas de investigación ¿las mieron? sí han visto ya a partir de ahí han cogido ya los títulos a partir de la línea de investigación ya a ver realidad problemática ya detecté todavía hay unos copes que debemos ir afinando entonces una tiene que ver con la parte de gestión y la otra con la parte de la medicina porque esto es que ustedes trabajan entonces la parte de la gestión es la que yo voy a trabajar es mi mención ahora es mi nueva mención ya la parte de la medicina la conocemos somos expertos en la temática la conoce ustedes me ganan en eso yo aquí no entro de allá no les discuto porque como les decía ahí ustedes han visto lo que han hecho con María del Carmen va a haber un experto ahí que les va a observar les va a decir pero en la parte metodológica sí aquí esta ha sido mi cancha entonces aquí sí yo le tengo que decirle lo siguiente no puede ser un estudio solamente definitivo porque es muy básico y es ya al nivel de maestría ya no puede ser puede ser un básico pero de índole ya no es correlacional es un poco más un escalón más y luego viene el aplicado y el aplicado yo lo estoy descartando por el tiempo y ustedes si quieren creen también también ahora la variable 1 tiene que tener dimensiones y si no lo hay como el caso de que no está no está identificado luego vamos a verlo ya entonces yo lo tengo que enlazar entonces tengo que enlazar lo que es las dimensiones cada quien va a ver cómo lo lleva su investigación entonces puede ser que usted coja variable 1 con las dimensiones de la variable 2 siempre en el hipócrita general es variable 1 con variable 2 y la hipócrita específica es una variable con la dimensión de la otra variable esa es una opción otra opción puede ser esta variable 1 variable 2 dimensión 1 dimensión 2 dimensión 3 dimensión 4 pueda que yo coja mi hipócrita general siempre va a ser así mi hipócrita específica pueda que se coja así eso ya lo decide cada quien siempre y cuando sean pares o hay pares estamos diciendo igual o la otra o la otra la otra forma de englazán sería variable 1 variable 2 dimensión 1 dimensión 2 dimensión 3 vamos a ver 1 no siempre tiene independiente mientras tenga 4 por el esquino no siempre va a ser guapa no siempre va a ser pala parejita no siempre entonces yo yo decido aquí por ejemplo hemos cogido la variable 1 con la dimensión puede ser una otra que sí más general sería esta y lo contrario podría ser esto sería mi hipócrita porque son diferentes formas de englazar ¿si? es la diversa forma entonces ¿quién lo refiere? cada uno de ustedes cada uno de ustedes sabe por qué no lleva la investigación de esa manera entonces partiendo de ahí se elabora ya lo que es se elabora ya el englazo por ejemplo si hablamos de de plantear el problema en el caso de de tu compañero vamos a ejecutar aquí en el asalto para la problema sería acá costo-beneficio y reducción de dolor para su problema general ¿cómo lo plantearía acá? de acuerdo a la matriz que le está enviada ¿cómo dice? ¿cuál es la relación que existe entre diríamos acá costo-beneficio y la reducción del dolor en los pacientes del hospital Villanueva Menara coma guaraz 2017 o Lima 2017 o etcétera ¿no? o en el policlínico tal comas ¿no? Lima 2017 comas inscrito inscrito y comas Lima pero si es el nivel de todo Lima aquí también quiero hacer énfasis en lo siguiente cuanto más grande nos embarcamos hacer la alimentación más nos vamos complicar mejor a un micro que a un macro ¿no? entonces eso ya ustedes tienen en el lado entonces es la forma de enlazar a ver el otro enlace supongamos que el compañero no tiene dimensión acá solamente tiene esto nada más no encontramos entonces o lo contrario este es costo-beneficio si hay dimensión ¿cuál sería el caso 1? caso 2 ¿cuál sería el caso 3? 3 porque no no tiene dos a ver su variable general sería ¿cuál es la relación que existe entre costo-beneficio y reducción del dolor en los pacientes del hospital del policlínico Virgen de la Mercedes COMA 2017 COMA Lima 2017 por decir ¿no? y acá por decir acá en costo hay una dimensión ¿qué dimensión puede haber acá si es costo-beneficio? a ver internet utiliza un celular menor cantidad de estancia hospitalaria ¿menor? una cantidad de días de estancia hospitalaria entonces ¿cuál es la relación que existe entre la estancia hospitalaria y la reducción de no el nivel de estancia hospitalaria de costo-beneficio el costo-beneficio es reducción del dolor ¿sí? del otro otra dimensión y otra dimensión ¿sí? entonces ya tiene su problema general problemas específicos igualito ojalá para los objetivos igualito ojalá para ya ustedes tienen la matriz justo listo para enlazar ¿sí? creo que por ahí vamos a aclarar todos el problema igual cada quien ve donde ubica ¿sí? cada quien ve donde ubica su investigación ¿sí? habría otra no yo aquí son las que ustedes van de acuerdo eso van enlazando entonces yo ya tengo definido a ver vamos vamos haciendo la metacognición ya tengo el problema ya tengo la variable ya tengo la dimensión ya elabore el problema general el problema específico los objetivos generales específicos las hipótesis generales específicas pero me falta elaborar mi instrumento ¿qué hago? operacionalizo las variables y al operacionalizar en la operacionalización de la variable tengo la dimensión ¿de dónde salen los indicadores? muchas veces tenemos problemas en la elaboración de los indicadores y en la elaboración de las preguntas a ver los indicadores los redacta uno mismo en función a lo que usted tiene acá pero cada quien lo lleva al terreno que domina el tema que es usted y se va apoyando con tesis revisadas con antecedentes o con el marco teórico y usted ¿qué significa esto? usted en el diccionario y va elaborando usted su indicador ¿los indicadores van a la parte con los ítems? no yo puedo elaborar mayor cantidad de indicadores pero menor cantidad de ítems o sea pregunten no va pueden enlazar dos indicadores dos indicadores pueden enlazar una pregunta sí pueden enlazar o también un indicador puede enlazar tres preguntas también eso es que lo decide el experto que usted que se investiga ¿me deja entender hasta ahí? entonces si yo ya hice mi matriz ya era manera operacionalización de mi variable por cada variable por cada variable entonces tenemos acá por cada variable yo veo que esta persona ha elaborado por cada dimensión cinco y por cada variable tiene quince preguntas porque yo digo acá esta dimensión tiene cinco y acá cinco más y acá diez quince en el caso de tu nombre este Alex en el caso de Alex él tiene otra esta sería tu variable costo-beneficio ¿sí? y ya tendría que tener sus variables ¿no es cierto? vamos a la siguiente variable todos también tienen su variable una dimensión por ejemplo doctora de costo-beneficio podría ser la disinución de fármacos analgésicos del uso de fármacos analgésicos sí ¿verdad? sí claro ya eso usted ya lo domina y eso ya yo como le digo de esta fe medicina no lo sé ustedes saben bastante medicina más ustedes no han estudiado esto no yo no le voy a decir entonces a quien no le va a engañar está su asesor ¿sí o no? a ese no le va a engañar le van a mirar a sus manos ya a ver a ver enfermedad renal crónica tiene ahí sus tres dimensiones y tiene sus indicadores que es esto lo ha redactado el testista y ha redactado sus preguntas acá en este caso su compañero Alex no tiene dimensión seguramente pero él va a colocar ahí los indicadores y las preguntas ¿cuántas preguntas vas a realizar ahí? ¿sí o no? que vas a relacionar que la vas a correlacionar tu variable 1 con tu variable 2 entonces de repente no te dicen porque tú dices que tienes un documento ahí dice cantidad de preguntas y la vas a colocar estará en escala nicotómica politómica no lo sé ahorita entramos a eso entonces hasta ahí me entendieron sí todos listo pero al costadito de eso hay una palabrita que dice cumple no cumple cumple uno no cumple de repente usted a esa pregunta no la vemos la pregunta no es necesario colocarlas acá ya eso va en el instrumento estas preguntas están en el instrumento el testista ha colocado cumple y no cumple usted puede tomar huevo regular deficiente malo etcétera usted está politómico y usted le puede dar 0, 1, 2, 3, 4 o ya es una politómica o puede ser una escala dicotómica ¿no? eso dependiendo dependiendo el criterio el criterio que va a usted utilizar entonces aquí viene lo que en este momento nos toca ver el criterio a ver vamos cuando me senté con la testista le pregunté ¿vas a ir a están todos los policlínicos? no yo lo tengo todo listo acá entonces tú no vas a ir allá no entonces vas a hacer ¿qué? una ficha de observación una una ya claro es la recolección del dato pero ¿qué es? una ficha de observación una lista de cotejo un registro de datos ¿qué es? a ver tú vas a decir ¿qué cosa es lo que quieres observar? ah yo quiero saber si se cumplió el tal cual clínico ¿no? ¿y cómo no sabes? porque acá me mandan el informe y el que no llegó el informe es porque no cumplió ah ya entonces ¿cómo se llama? chequeo ¿no? una lista de cotejo ¿no? vas a cotejar es como aquí yo en la red la señora que venga a la esquina de mi casa le hago un pedido y le digo señora ¿llegó mi pedido? no no te llegó es que usted no ha chequeado ¿qué? perdón o algún producto de medicina llega y tiene que ir viendo qué coge la lista vino tal cosa aquí está chequeando entonces ¿qué sería? un chequeo entonces ya es sí o no nada más o no ahí ¿se cumplió? hoy no cumplió ¿qué estamos determinando en este momento? el criterio es la validez del criterio ¿qué criterio vamos a tomar? el criterio entonces el criterio es que esto no pues cumple o no cumple cumple cero no cumple ahora usted dependiendo cada quien el caso tiene que analizarlo varias veces yo voy a encuestar a personas las personas me van a encuestar a mí van a encuestar a los médicos los médicos van a encuestar o sea dependiendo el público me va a evaluar ¿quién me va a evaluar? entonces porque dice hay un doctor me habla de gestión sobre la calidad de atención sobre la calidad del servicio y dice a la excepción de reumatología de recién nacidos etcétera y dice al personal entonces yo la calidad del servicio le voy a repartir todos ustedes imagínense son el personal yo vengo y estoy así yo soy la maestrista que estoy así y todo el personal les digo a ver marquen sobre la calidad del servicio pero si ustedes trabajan acá ustedes se van a evaluar bien y la calidad del servicio está bien ¿a quién le tenemos que evaluar? el usuario claro entonces ese es el criterio ese es el criterio entonces aquí va dirigido el instrumento si se van a evaluar la calidad del servicio la calidad del servicio no a ver les digo ¿quién es tu muestra? ah me dijo en mi sección hay 50 personas que trabajan en mi área a ver yo les dejo que hablo en la sustentación también se pregunta eso a ver la calidad del servicio ¿hay evaluado las 50 personas que trabajan ahí? sí yo les tengo evaluado ya tengo la foto no está mal hecho porque ellos se han evaluado bien no se van a evaluar mal ¿quién tiene que evaluar la calidad del servicio? es el usuario entonces ese es el tener el criterio a tomar esa es la validez del criterio estamos ahorita en criterios entonces el criterio se tiene que establecer ¿qué criterio voy a tomar? entonces de acuerdo a lo que yo ya analicé digo ah si el usuario me va a evaluar ¿cómo lo voy a poner? ¿en politómpica o dicotómica? el instrumento tiene que ser claro sencillo y no ahondar en demasiadas preguntas a ustedes en su vida ya ya les están comprando ahora ustedes en cualquier lugar hacen una actividad y le dicen estamos evaluando la calidad del servicio puede usted evaluarle y le está tocado eso hacer y al evaluarlo ¿sí? entonces ¿ya ha llenado cantidad de preguntas? no poquitas simplemente sí o no cumplió pequeñitos igualitos no abundan en preguntas entonces el criterio el criterio puede ser cada líder o cada dicotómica ¿está claro? entonces y el a veces el nunca se cumple no se cumple medianamente se cumple ¿qué uno con la para usted? ¿ya? entonces ya tenemos el criterio que es este de acá el que viene a continuación no tiene nada que ver con el de acá allá dice bueno, regular y deficiente ese es el nivel ya el nivel el nivel ¿en qué nivel estamos? en el plan nacional de salud renal bueno regular o deficiente entonces si la estadística arrojó que hay un 80% que no cumplió ¿en qué nivel estaremos? deficiente ¿no es cierto? si la estadística arroja que hay un 60% que cumplió estaremos en regular entonces esa es otra cosa ¿se da cuenta? esto es el criterio para el instrumento esa es otra cosa esa es ya para definir en la parte descriptiva descriptiva en la parte descriptiva de la estadística que lo vamos a ver en un momento ¿me deje entender hasta ahí? y eso debe estar en la operacionalización sí si no está ¿qué pasa? no está bien hecho la operacionalización y es como que usted está navegando y no sabe a dónde cogió su carro y no sabe no tiene rumbo es que tenemos que tener un rumbo previamente previo previo a todo antes de yo vanidad antes de hacer la confiabilidad debo haber hecho esto si no no está estoy partiendo de la matriz entonces es como que si yo oye y no he colocado solamente el criterio que es el criterio que es el instrumento y no he colocado lo que es dos niveles y rango porque estos dos niveles y rango del instrumento pero se coloca el nivel y rango a nivel general no específico porque en realidad se trabaja la estadística básica bien básica ya lo vamos a ver en la tesis esa es la descriptiva que también les piden bajar la rúbrica si vieron la rúbrica quienes se están pidiendo diagramas tabla de frecuencia y figuras o gráficas de barras histogramas de frecuencia y poligonales les piden entonces yo les puesto simplemente que hagan de la variable 1 y de la variable 2 más no de la dimensión más no de la dimensión ¿si? ¿hasta ahí está claro? ¿si? ¿está claro? ¿está claro? ¿Alexis? ¿está claro? ¿si? ¿está claro? para el final para la última semana es para la última semana pero ya no nos voy a ver ya no nos voy a ver ¿ah? individualmente pero ya no es igual no es igual no todos entran no todos coincidimos entonces tengo que decirles también esto y una vez ¿no? ¿ya? entonces ¿está claro? ¿está bien? nos vamos a discutir un detalle los puntos de la humanidad real hay tres dimensiones ¿no es cierto? ¿no tiene exactamente que ver con un buen o regular en ese orden sino que está en general está especificando que esto va a estar valorado así o en cada uno de los puntos no, no, no esto de acá es el cuestionario cuando va las alternativas del penal ¿no está en relación con cada uno con la humanidad no, no con esto no está en relación con cada dimensión con cada dimensión todas todas las dimensiones si cumple o no ¿cuál es lo que se cumple? ahorita lo vamos a ver en el instrumento ¿le parece bien? lo vamos a ver en el instrumento y luego vamos a ver en la gráfica una consulta cuando tenemos una variante que es cuantitativa continua desde acá ¿qué pasa? desde acá bueno tenemos una variante cuantitativa continua así como el peso ya digamos ¿cómo es que realiza esta parte? a ver vamos a explicar cuantitativa continua discreta y continua continua es cuando son asumen decimales y discretas que son números enteros ¿sí? ya en este caso cuando son continuos cuando hablamos de qué talla peso ¿qué más? temperatura ¿sí? es continua ¿y cuándo es una variable discreta? cuando asume cantidades enteras 1, 2, 3, 4, 5, 6 enteros número de hijos número de hijos enteras medicinas ¿no? número de 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 inyecciones número de pastillas etc no son cantidades enteras ¿está claro? sí pero ¿cómo es la dimensión? o sea ¿cómo hago esta parte de la operacionalización de la variante? ¿va a trabajar todo variable y continua? no si una de las variantes es continua digamos en el estudio una de las variantes es continua en el estudio ajá cuantitativa continua por ejemplo una especie digamos un ejemplo ya pero ¿la operacionalizó ahí? ¿lo da por ambos? por ambos ¿la? ¿utiliza los ramos en cantidades enteras y ahí está? ¿la manera es que entiendes ramos en cantidades enteras entonces por intervalos pues intervalos intervalos por ejemplo digo de 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 cero a a a a diez o de cero a cinco y dentro de ellos estarán pues niños de recién nacidos de un año de dos años de dos años y medio de un año tres meses etc le doy vamos ¿no? en intervalos vamos a ver lo que es el instrumento acá hay una pequeña introducción y esto hay que tener cuidado pareciera que no no este no 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 hace cosquilla no no es algo agresivo pero si es agresivo ¿por qué? porque cuando llega a las manos del validador del que va a validar va a tomar en cuenta lo que es el criterio ¿no? habla sobre la promoción de la salud ¿no? dice aquí considera que se cumple con los objetivos del plan de salud renal cumple o no cumple estimado profesional ¿usted tiene que instrumento tiene por ¿no? lo lee usted ¿está bien el criterio? ya estoy bajando para el estero la introducción previamente estoy preguntando esta parte de acá pero lo está preguntando a los profesionales no lo está preguntando a los usuarios yo tengo yo tengo yo tengo yo estoy la que tengo la insuficiencia renal a mí me han preguntado ¿a quién le está preguntando? al profesional ya el criterio ¿está bien? el plan ya claro por eso hay que tener en cuenta eso ¿me dejo entender? no está bien ya ¿está bien? no está bien ¿sí o no? por eso es que a veces cuando leen cuando usted da una tesis le dice a ver hijita muéstrame tu instrumento y usted lee la introducción de frente le dice ya ni la escuches ya ya ni la escuches ya ya tesis al suelo por eso es que el criterio tiene que tenerlo claro porque claro a veces ¿qué pasa? es que también aquí hay dice ¿y el asesor dónde estuvo? ¿y el asesor dónde estuvo? nos vive los expertos son ustedes acompañadores y el asesor más más ¿qué será el doctor? con grado del doctor ¿qué? lo van a ir entonces el criterio que se ha tomado no está bien ¿sí? porque el que se tiene que evaluar es al usuario el usuario tiene que evaluar si se está dando o no se está dando entonces muchas veces y esto es que no nos sorprende sigue habiendo errores y ahora las tesis que están regresando ustedes tienen a su NED puedes haber aprobado y te llevan un correo a tu domicilio y te dicen usted ha sido la revisora usted tiene importancia a su NED a revisar a levantar la observación de la tesis y una meta con un total detalle pues por eso no digan que la profesora es mala o que no suena es mala yo les estoy advirtiendo por eso es que la tesis ahora hay que pasar por un filtro bien una esquina de gasto entonces yo le voy a hacer una validación una pre-validación pero como que para que usted lo que me presente que en otra oportunidad ya tiene mi teléfono ¿no? me encuentran a la doctora mi labio que me ubique y eso es lo que me digo cuando ya se haya hecho la revisión ya en varias versiones ¿no? ya en la versión final no hice nada para darle ya este como se dice ya un pre-serio pero hay que ir modificando siempre hay que ir modificando entonces siempre la verdad por delante no nos hace mal más bien nos fortalece y nos hace ver qué terreno estamos pisando ¿no? entonces como les digo de las cosas perfectas yo no aprendo ¿de qué aprendo? de las cosas que están mal redactadas mal hechas que ahí aprenden entonces les estoy presentando para que ustedes no digan bueno yo me guié de esto ya aquí hago está bien yo te doy para que tú te guíes de esto pero tienes que tener en cuenta el criterio esa es la validez del criterio ahora la validez de constructo la validez de constructo yo veré que está muy redactada pero yo no sé exactamente de medicina entonces yo digo para mí está bien está muy redactado y se continúa que se cumpla con los objetivos del plan de salud renal bueno en este caso María de Carmen me ha discutido me decía pero pues ahora el paciente no sabe que hay un plan ¿cómo que lo va a saber? en realidad siempre hay campañas siempre hay actividades que se hacen entonces yo ni sé que hay plan no me han hecho saber porque siempre se coloca un aviso en el hospital en la clínica en campaña qué sé yo entonces esa campaña viene en producto de un plan se ha elaborado un plan se ha hecho un plan o no eso viene desagregado de un de una este un previo que se han reunido los expertos médicos enfermeras qué sé yo para elaborar un plan y ese plan se ejecuta en todos los hospitales clínicas policlínicos etcétera 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 no se hace como jefe se concluyó se reúnen todos y a todos se desinvolucran en esto o no es así ¿no? entonces es gestión entonces nosotros estamos en gestión entonces hablan del plan ¿no? entonces hay que tener en cuenta bien el criterio y ahora la validez del constructo es como estar relatando ¿no? esa es la validez para mí está muy bonito entonces yo lo valido está bonito pero el experto dirá no, no está bien ¿sí o no? entonces pero no valíamos tampoco tampoco siempre si algo no está bien ¿por qué? dígame ¿por qué no está bien? explíqueme en qué tiempo usted está libre para que me apoye qué sé yo entonces es la manera correcta para que también nosotros recibamos entonces si alguien me aprueba y esto está bien la tesis no me puede jalar porque en realidad él me apropió lo que acabas de decir ¿y dónde está? entonces cuando el petrecista sale hacia afuera y le dice ¿ya terminó usted? empieza la discusión del jurado y le dice igual usted ha sido la revisora usted también ¿y qué pasó acá? bueno ustedes se conformitarán a ayudar porque ya ustedes han permitido que te maestrista llegue aquí y sustente y ahora ayudarlos a a levantar entonces les estoy dando las las razones ¿no? que que pueden suceder entonces bien entonces están las dimensiones ¿vale? están las dimensiones y las preguntas ya las ejecutas tú en razón al experto en razón a a los antecedentes pero también en razón a la realidad porque también por ahí el experto en la parte de la medicina le dice pero esta realidad no es de acá esta realidad no se ejecuta en el 5% acá es debido a las rabias ¿no? entonces todas esas cosas suceden ¿no? entonces ustedes pero en el caso en el dolor y la realidad del dolor se va a poner de toda parte aquí no hay problema en eso entonces pero estoy hablando de forma general ¿no? entonces aquí está de la variable 1 y también igualito o sea lo mismo que hemos hecho en la operación de infección se traslada ¿no? y están las 5 preguntas como habían puesto si están las 5 preguntas recuerden que la variable 1 tenía 5 ahí está y su escala era 0 y 1 ahí está correcto ¿sí? ¿está correcto usted ahí? listo el número 2 la variable 2 igualito tiene su escala de medición 0 y 1 y tiene acá las preguntas ahora el criterio nuevamente ¿no? lista de cortejos sobre enfermedad renal crónica habla sobre registro de mortalidad eso sí tiene que ver ¿quién? ¿quién registra la mortalidad? el paciente no lo registra eso eso está ya en la parte administrativa ¿sí o no? eso sí ya ¿estará bien el criterio ahí? ¿sí? en este caso sí ¿se dan cuenta? en este caso el criterio sí está bien porque en realidad lo van a sacar de la parte estadística de la parte de la base de datos que tiene el policlínico el hospital ¿no? bien es de la validez lo que está anteriormente es una carta que usted le manda al experto en esta mañana se lo voy a filmar ya reiterar que se vengo diciendo lo mismo toda vez que en realidad es acá van a colocar un nombre lo que usted va a dirigirse a mí yo soy un experto que se lo voy a evaluar de repente usted está bien redactado ya hemos quedado esto de que usted lo va a ir afinando es un preco y usted en el hospital ustedes tienen una persona pero a veces también aquí vamos a hablar sobre lo que es la época a veces no todos en nuestro alrededor están contentos de que a veces surjamos a la mar a veces te ponen pie detrás en el camino no te quiere margar cada quien conoce su entorno pero de repente tiene que encontrar en autentidad a mi que le puede a la mitad en la validación tiene que tener la cuna ya conmigo no sean problemas el otro es de contenido del contenido del network que no va a ser el docente que le va a asesorar pero no muchas veces es el a veces ustedes tienen que usar un externo ¿no? un externo amigos amistades del entorno no pueden ir y usar personas pero no sean problemas por eso porque eso va a ir mejorando si se va a vivir ya pero ya ustedes cuando vayan mañana con quien se puede decir sí ya me lo validó tiene que ser de grado de maestría o grado de doctor ya para no ir llenando por las ramas previamente tiene que tener alguien que tenga por lo menos si es grado de maestría no cualquier maestría ¿qué maestría podría tomar? gestión en gestión algo de gestión o administrativa en la parte administrativa ¿no? y porque esta es la razón de ser porque la medicina ya ustedes la conocen pero la razón de ser es la parte de la gestión tiene que ser la gestión pero la otra parte es en realidad la realidad de la administración en toda entidad es la misma simplemente que cambian en la parte de la medicina en la parte de la justicia son realidades diferentes pero en realidad es la misma o sea la parte de la administrativa es la misma ¿no? que van en registros de datos hay que ver los gastos el presupuesto ¿no? de la de la implementación de equipos inmobiliarios o sea generales es lo mismo ¿verdad? entonces la validación es por el juicio de expertos se envía una carta dirigida al experto entonces yo les haría les he puesto que puede ser dos o tres una vez que ustedes tienen la carta ¿qué colocan? es que la persona que va a validar no conoce su trabajo tiene que colocar el el título de su tesis la variable con sus dimensiones de cada uno ¿no? con sus dimensiones su definición ¿ya? ¿está trabajando en su claro lo que ustedes lo tienen lo sacan de la tesis ¿sí? sus dimensiones de cada variable y la variable posteriormente ¿qué viene? la operacionalización ¿sí? después la matriz y luego viene el certificado esto es lo que trabaja el experto el experto va a trabajar va a leer y va a considerar ¿no? va a considerar si es pertinente si es relevante y si está claro y si y si hay alguna observación se le va a colocar acá finalmente ¿no? dice precisar si hay suficiencia entonces uno coloca acá un 90% un 80% ¿no? mayormente se tiene que colocar más del 85% de suficiencia ¿no? resulta para la tesis el experto para la variación del instrumento puede ser de fuera o de dentro de donde se se acertan ¿sí? ¿dónde está escrito que no? o sea felicito a esta persona con la audiencia del doctor y que tiene experiencia de los temas del diálogo claro que el asesor que tienen ustedes acá que les y no en la universidad también les da el matemático también les puede decir si ustedes quieren ganar tiempo pueden decir no entonces en este caso yo ya le coloqué mi nombre y mi dni entonces también los he colocado eso para que ustedes a ver un rato evitemos para terminar este he colocado mi dni y siempre cuando ustedes gustan otro experto que tenga su dni porque para eso lo porque me estudian entonces y ustedes también la persona que me va a validar les puede decir yo soy doctor yo soy magíster pero usted le pide sus datos y entra su nero cualquiera de ustedes puede entrar su nero digitan el nombre y les sale automáticamente que grado tiene si tiene maestría en que maestría tiene entonces para todo esto utilicen su nero el su nero claro su nero está entonces ustedes digitan mi nombre ya está mi dni y ahí va a salir que tengo la doctor ahí va a salir entonces todo está todos estamos como se dice públicamente expuestos en nuestro grado porque trabajamos y de preferencia el investigador tiene que estar inscrito en Dina que tiene que ver con Concite yo también estoy inscrita en Dina que es el Concite Aldina y Regina Regina es un nivel mucho más alto precisamente por eso ya en esta semana me voy a estudiar hay que tener un doctorado internacional porque si no no puedo continuar entonces bien tiene usted acá cuando usted le pregunta ¿qué se está validando? ¿qué se está validando acá? si es pertinente si es relevante y si es claro pero hace un momento estábamos hablando ¿qué? el criterio la validez del criterio ese es a nivel general ahora ya estamos en la parte de acá del instrumento ¿qué se valida? la pertinencia la relevancia y la claridad está abajo y arriba también está entonces el experto va a marcar si es pertinente si una cepita y si no y coloca finalmente si suficiencia y firma acá entonces yo les estoy poniendo el 7 de julio ya entonces por la experiencia que ya se tiene pónganle la fecha porque es la fecha de acuerdo al módulo que nos toca la entrega entonces cuando usted cuando va ahí está la fecha porque eso les tocó la fecha el día que ya nos toca entregar 7, 8 de julio nos toca entregar ¿cuántos expertos van a validar? o sea por el momento es uno ¿no? pero son tres o sea cuando usted me presente usted presente una nada más pero uno nada más o sea todo esto lo van a enviar igual que como está acá lo van a enviar al foro a la hora en el aula ¿no? en el aula lo van a enviar tal como está acá con sus datos de ustedes ¿no? todo 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 lo que está acá esto que es la validez por el juicio de expertos la validez y aquí tiene que ser de las dos variables variable 1 y acá viene variable 2 ¿sí? variable 1 y variable 2 ¿está bien? ya todo eso lo envía en el caso real ¿qué va a mandar a ver su variable 2? ¿qué va a mandar a ver por su variable 2? ¿la variable 2 solo? no claro él va a colocar todo y va a juntar su elemento y está malzado claro lo vas a juntar ¿ya ves? ¿claro está ahí? sí ya esa es la validez ahora viene la confiabilidad la validez es con el juicio de expertos y cuando se utiliza el juicio de expertos ¿qué es? validez validez a juicio de expertos confiabilidad a prueba piloto en la prueba piloto ¿qué se mide? se mide lo que es la puntuación o sea es como el agua el nivel debe estar en forma estandarizada no debe estar desnivelada o sea el nivel de puntuación del instrumento no es que hoy ya salió un dato y mañana no debe estar estandarizado o sea no debe estar valenciado entonces la prueba piloto ¿a quién la voy a aplicar? a sujetos que tengan similares características a mi muestra pero que sea en otra realidad en otra realidad si mi muestra es cadávera para el policlínico señor revolucionado del distrito Carabarillo Comas en el año 2017 lo voy a hacer mi muestra ahí voy a aplicar la prueba piloto no la voy a aplicar en el policlínico de la rinconada del agua sí ahí lo voy a aplicar tiene que ser en otra realidad pero que tenga similares características similares energéticas ¿no? similares energéticas un ejemplo si ustedes quieren saber cuántos pacientes o saber la atención la calidad de la atención a los pacientes de insuficiencia de la rinconada del agua entonces que está haciendo en Carabarillo su muestra pero usted vive con la rinconada del agua entonces usted lo va a aplicar en la rinconada del agua averigua que tiene el nefrólogo porque ese día van a ayudar los pacientes que usted le aplica la encuesta ¿no? entonces sí pero son pacientes que tienen similares características que es la población que usted va a trabajar entonces ¿y cuántos sujetos? puede ser 8 10 12 15 o sea no es necesario que sea mi muestra es de 50 mi muestra es de 100 mi muestra es de 200 no es mínimo pues la cantidad ¿no? de 8 para arriba ¿ya? sujetos si mi instrumento es en escala dicotómica he colocado 0 y 1 ¿vieron el instrumento de la gente? pero si pues es otro instrumento que tiene escala a veces nunca si cumple no cumple etc o litómic ¿será el 0, 1, 2, 3, 4, 5 el alfa de cómplica está acá ah ok ¿sí? tiene en la misma de CMI ya está está todo listo está incluso ya usted no va a digitar ni siquiera la la fórmula que está acá ahí está sí usted digita nada más todo claro ¿no han visto? ¿ya lo han probado? ¿sí? ya ¿está la la valor de CMI la cualitativa continua ¿cómo pones? ¿pones el número estaba leyendo la misma cifra? no, no aquí solamente estamos colocando sí o no cumple o no cumple 0 y 1 ¿sí? está bien en el otro en el otro si cumple no cumple rara vez cumple son diferentes escales 1 2 3 4 5 en ese caso está también aquí usted ve que hay 1 hay 3 hay 2 hay 4 hay 5 ¿para poner rangos? no, no, no hay esa cantidad de centera por ejemplo a ver en sujetos tiene acá 10 sujetos puede haber usted quiere cortarle le corta no hay problema y entonces usted aquí agrega si la pregunta es rara vez usted la ha codificado 1 si usted le ha puesto alguna vez se le ha codificado 3 porque sí coloque eso es lo que y siempre sí claro eso usted lo determina no, pero si me refiero si yo tengo un estudio donde estoy haciendo digamos una variable p ¿y cómo lo codifico allí? o sea, varie por rangos no, no hay uno eso no va a ir eso no va a ir eso es otra vez porque el mío es para valorar el nivel de conocimientos de las cuales son respuestas múltiples cinco opciones ya ahí está pero si si va a tener puntos solo si marca la respuesta correcta o sea, digamos si mi respuesta correcta es la A un punto y si marca la B cero puntos solamente habría dos opciones que podría ser claro el dicotómico ¿cuál sería el de acá? AR20 puede ser que usted utilice para una variante dicotómica y para otra variante politómica entonces usted agarra cuando le envía el instrumento lo borra esto entonces yo clickeo acá y digo ah, una dicotómica usada y yo clickeo y lo borra ya ¿me entendieron? ya y aquí usted puede colocar no lo ha puesto la compañera y usted le puede colocar acá variables 1 o de arriba variables 1 y variables 2 o si no variables 1 y yo no veo nada acá clickeo acá justo ahora la interpretación está acá ¿cuándo? eso sí ah, de memoria ¿cuándo? un instrumento es confiable confiable yo eso te lo dije por la minoconferencia ¿cuándo? mayor de 0,85 dice en la literatura pero mayormente algunos aplican desde el mayor de 0,80 es confiable entonces se está trabajando KR20 acá si alfa de compras yo veo que aquí solamente tiene de una dimensión busco acá debe tener la otra quiere decir que una trabajó con KR20 y la otra trabajó con alfa de compras listo ahora la interpretación está acá dado ¿no? también es el dado porque no lo inventé yo todo tiene un porqué entonces cuando usted dice esto está dado en una escala aquí está dado en rangos ¿no? intervalos estos son intervalos ¿no? pero no se van a colocar todos ¿no? entonces esto es continuo ¿sí? pero aquí está en intervalos dice esto por ejemplo de menor a mayor y esto está aquí en ejemplo está de 0,01 a 0,01 muy bajo ¿no? de 0,21 bajo entonces esto es un cuando usted coge el termómetro y le ve la temperatura al paciente usted sabe cómo va cómo está el paciente entonces usted va a ver ¿cómo voy? me salió esto a ver cómo voy voy a la interpretación entonces yo les dije que tenía que estar de 0,85 hacia arriba ¿no? para que sea alta y sea óptimo y sea confiable ¿no? paralelamente yo estoy trabajando con la tesis voy trabajando mi tesis también porque es el producto final entonces voy trabajando la tesis cualquiera de ustedes conteste ¿qué significa ahora en sus propias palabras digo qué cosa es hipotético del tío? hemos diferenciado o sea hace un momento nosotros ya hemos pasado la matriz hemos elaborado nuestras hipótesis hemos diferenciado diferenciado lo que uno predice ¿no? pero conforme va avanzando el estudio la investigación ya vamos llegando a la verdad ¿no? y esta verdad significa la deducción pues es hipotético porque yo he hecho una hipótesis y conforme voy avanzando voy deduciendo voy deduciendo a la verdad voy llegando a la verdad a la verdad porque la otra es una inferencia nada más entonces por eso dice el hipotético del tío cuando yo llegue al resultado final diré que se aceptan la hipótesis o se rechazan la hipótesis ¿sí? y ya vamos a llegar a eso para explicar entonces y tiene que estar ahí definido ¿sí? porque nosotros vamos a rechazar o aceptar la hipótesis tiene que estar definido entonces lo puedo dejar sí imputa ¿cómo está? no ¿de qué manera? para apreciarlo ¿sí? entonces su material que les envían está sombreado incluso ¿no? para que ustedes para hacerse todo lo que yo acá tienen carrasco también igual tipo de estudio ¿qué tipo de estudio vamos a realizar nosotros? ¿ya? ¿qué tipo de estudio estamos haciendo su compañera? aplicado ¿no? por cuestiones de tiempo estamos mencionando es aplicado ¿no? ¿no? es correlacional tipo básico ¿no? entonces ¿cuál es la profesora? sí para apreciarlo el diseño ¿cuál es el diseño? no experimentar no experimentar ¿no? y ahí algunos dependiendo eso es cuestión de gusto yo no quiero que te sientes acá no quiero que te crees es cuestión de gusto pero lo que está dado en la literatura está dado ¿no? entonces como ayer dijo sustentó acá en San Martín también y me dijo no, yo no quiero sustentar como tú me has explicado porque mi asesor me ha dicho que solamente yo diga no experimentar no quiero que diga mi tipo transaccional o traversal no, no, no quiero pero le digo ¿por qué no? no, no yo no voy a decir eso ah, bueno ya, tuve pero les explico ¿por qué de tipo transaccional o longitudinal? ¿cuándo será longitudinal? iba a ser su compañera porque se va a hacer un estudio a través de un tiempo ¿sí? y transaccional o transversal es en un solo momento cuando tú aplicas el instrumento puede ser hoy día ocho horas hoy día cuarenta minutos hoy día treinta minutos hoy día quince minutos pero ese es un solo momento eso es transaccional o transversal ¿no? ahí hay una una cita de Hernández Hernández y Batista ¿no? puede quedar ¿sí? ya les he dicho la manera como debe quedar entonces bien seguimos acá hay una definición que significa transversal ¿no? y justamente dice que los datos se reconectan en un solo momento en un tiempo único ¿sí? entonces en cambio en el estudio aplicado ¿cómo se reconectan los datos? en diferentes momentos ¿sí? y ustedes están encargados de sedes ustedes en la parte de la medicina ustedes tienen pacientes que están hospitalizados y están dando algún tratamiento y los van viendo en cada visita médica día por día van viendo su evolución ¿no? del paciente entonces ustedes hacen un mayormente que ustedes están acostumbrados a hacer un estudio de corte longitudinal no transversal ¿sí? porque incluso hasta para un gran una bueno usted le hace un diagnóstico y le dice cuántas muelas o cuántos dientes para hacerle el tratamiento y luego ya usted empieza el tratamiento bien entonces en esa parte toda la parte metodológica que estamos viendo en este momento todo eso es la metodología esa es la parte que es en una sustentación de tesis no se pregunta el tema porque el tema ya lo dominan ustedes no les van a preguntar el tema eso olviden les van a preguntar la metodología qué tipo de estudio has realizado de qué corte es cuánto es tu población cuál es la prueba piloto cuál es la puntabilidad cuál es el servicio de experto qué tipo de experto qué cosa es la validación eso es lo que les he mostrado en el momento esa es la parte fuerte la parte que es porque no le van a preguntar algo que ustedes pasaron cuántos ciclos estudiaron ustedes son expertos en eso eso no le van a preguntar ya ¿por qué dice que no es no es experimental porque no voy a manipular la variable ¿sí? no voy a manipular la variable ¿y cuándo se manipula la variable? cuando se hace un programa de sesiones ¿no? por ejemplo su compañera iba a realizar un programa de seis sesiones o ocho sesiones pero iba a manipular la variable ustedes también hacen lo mismo cuando tienen un paciente que está delicado ustedes manipulan la variable ¿no? le dan un tratamiento para que se vea la mejoría ¿sí? entonces ahí es un estudio experimental dentro de los experimentales hay pre-experimental cuasi-experimental ¿cuándo es pre-experimental? cuando se trabaja con un solo grupo ¿no? que se hace un pre-tés y un post-experimental ¿cuándo es cuasi-experimental? cuando se trabaja con los grupos también se hace un pre-ex y un post-ex pero se hace un grupo de control y un grupo experimental hay un grupo que no le estoy manipulando solamente de control a este grupo de acá yo lo estoy manipulando el otro es de control pero aquí le tomo un pre-ex allá también aquí le tomo un post-ex allá también pero allá no he manipulado nada ¿me dejo entender? entonces ese es experimental dentro de ellos entre experimental y cuasi-experimental si se hace un estudio de análisis por ejemplo con historias clínicas retrospectivas ¿puedes saltar menos? ya ¿en qué lo pondrías? ¿en básico o experimental? si estás analizando ¿qué es el tema? básico ¿cuál es la diferencia entre población muestra y muestreo? ¿ya? aquí también hay muchas cosas que a veces las sabemos pero nos hemos olvidado ya población si vamos a hablar de pacientes con enfermedad renal ¿no? y vamos a trabajar en un hospital ¿la población? ¿serán todos? ¿quiénes son? los que tienen característica de qué de la enfermedad ¿verdad? ¿sí? entonces y si vamos a trabajar en el área de pediatría con niños de de 0 a 5 años ¿la población serán todos? no solamente en el y la muestra la muestra la muestra la muestra puede ser en el área de odontología en el área de lactancia qué sé yo ¿no? cada área ¿no? que tiene en la parte de atención ¿no? puede ser una muestra ¿y cuál es la muestra? si tengo niños en la sección quemados de 0 a 5 años también tengo niños de 0 a 5 años pero es niños con este problemas de de nutrición toda esa población de niños de 0 a 5 pero mi muestra van a ser los niños de sección quemados un ejemplo ¿no? ya a ver si voy a elaborar voy a trabajar con una área una un pabellón de niños quemados dentro de los quemados ellos están en ese pabellón de quemados es una población que yo no era elegir ellos conforme han llegado han sido hospitalizados entonces yo tardan 100 niños 50 niños 40 niños no lo sé no puedo discriminar entonces les puede evaluar a todos los niños de ese pabellón ¿qué tipo de muestreo hago? no utilicé forma es nada es un pabellón simple no probabilítico porque no utilicé forma pero acaba la otra parte que tengo que tener en cuenta de preferencia utilicen forma porque ustedes no los quiero limitar no porque mis colegas de la ciencia me dicen no yo no quiero ya no varía tanto si ustedes tienen 110 pacientes y aplicar la fórmula les mandaría 102 105 96 no sería así al aplicar la fórmula hay una fórmula para sacar la más que está dentro del de ser guiado ¿por qué les digo que aplican forma? porque les piden el artículo científico en esa versión no o si les piden ustedes en esta versión les piden ustedes en el artículo científico si les piden el artículo científico y ustedes en medicina tienen que publicar y si una muestra no es con fórmula es una muestra no probabilística no prospera esa investigación para publicar cualquier revista no prospera tiene que tener fórmula tiene que ser muestra probabilística pues utiliza fórmula que se la voy a enviar para que coloquen su muestra si no la tienen nuevamente por la es por la es sí y le utilizan fórmula porque les están pidiendo el artículo científico ya y tiene que ser con fórmula entonces ¿cuál es la razón del artículo científico? entonces cuando les preguntamos ¿cuál es la razón de publicar? pero cualquier investigación se publica no la tesis se puede adaptar a un artículo científico de la tesis sale el artículo científico sí de la tesis sale pero cuando pasa el filtro lo primerito que cuando a mí me envían esto va me envían a revisar lo primerito que es el descarte es las variables y la muestra si la variable no está dimensionada por el experto te decís no hay no se no se no se publica si no está la la muestra con fórmula chao no se publica o sea se va se va este haciendo ya el filtro ya entonces no les quieren dañar hay que aplicar la forma son detallitos pequeñitos pero que al posterior pero por qué me rechazaron mi artículo si yo lo escribí yo me emere por qué no sabemos porque a veces tampoco nos lo explica entonces con el golpe de una prenda yo aprendí así porque a mí también mi artículo yo lo presenté a San Marco y me lo rechazaba ese tono me indicó entonces tampoco yo me lo devolviendo yo tampoco sabía por qué me dijeron no se lo devuelvo por qué no sé pero dígame por qué no está mal hecho pero nadie me decía por qué entonces hay que leer hay que leer por eso en el obra donde esté colgado lecturas de los requisitos que tiene Cielo una de las revistas muy reconocidas para publicar ese no sería bueno que antes de leer impriman esa parte y en el carro en un momento de descanso haciendo un pequeño descanso lea porque esa parte es la única forma de que usted hable es darlo lectura no hay otra forma y ser persistente ser bien persistente porque la parte de la de la investigación a veces como que nos tortura y como que queremos dejarlo no lo dejo el que está asistente es el que nos llega a la vez bien hasta aquí ¿cómo vamos? estoy un poquito un poquito ya votación muestra y castreo ¿verdad? profesora una consulta para tener el grado de magister ¿necesito publicar la publicación de los resultados de la tesis? no 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 pero dentro no a ver dentro dentro de los requisitos tiene que usted tener su artículo científico es un requisito ahora cualquier artículo tiene que tener artículo científico porque si no no le mandaran a revisar o sea depende del año que hay le salve entonces ustedes están pidiendo el artículo científico porque están dentro de los requisitos están ahora usted tiene que publicarlo tiene que publicarlo la revista es como decir no es que tú no me das el artículo a mí y yo no te voy a sustentar no es así el requisito es que cuando por ejemplo vas a sustentar tienes idioma sí tu certificado acá ¿has publicado? sí tu constancia la voy a publicar eso es entonces la constancia no el artículo la constancia de haber publicado lo que es la validez hay una ficha hay una ficha técnica que es el instrumento lo trasladan el nombre del instrumento es una ficha técnica por cada instrumento ya está hecho solamente usted lo cambia ¿lo has visto? como ya tiene el instrumento va variando eso las características del instrumento ¿tiene? eso no lo hemos visto eso no lo hemos visto está en la tesis eso está en la tesis eso no me voy a enviar a ver, a ver me dejo entender o sea si bien es cierto hay tareas que se cumplen el módulo pero también tenemos que ir avanzando la parte de la tesis porque en realidad la tesis es el producto final para el objetivo ¿me dejo entender? entonces va usted colocando también la ficha técnica lo que está ahí tiene que ir trabajando de la mano entonces esto es tiene su ficha técnica dice la ficha técnica ¿verdad? del plan nacional tiene la ficha técnica de la otra ¿verdad? de enfermedad renal tiene las dos fichas técnicas usted tiene que colocar aquí dice la todo lo que los requisitos que tiene que tener la aquí en cerebro para eso esto se llama criterio ¿sí? este es el criterio ya está ahí en la ficha técnica ya y aquí usted habla de la validez mire en la tesis ya no se coloca eso todo lo que me van a enviar no se coloca dentro de la tesis sino en anexos eso es lo que quiero que tenga por ejemplo aquí la validez del instrumento ¿quién ha validado? ahí colocan mi nombre y colocan el título del instrumento de la variable 1 acá y de la variable 2 ¿no? ya así lo van a colocar en la tesis ¿ya? y la confinidad aquí también está KR20 para uno y KR20 para el otro usted puede haber hecho KR20 y ya está de compras le va colocando eso no me va a enviar no me va a enviar pero tiene que ir avanzando usted sí, tiene que ir avanzando ¿ya? y luego viene ya acá la parte del análisis y esto es la correlación de la esto es igualito esto es una interpretación esto igual todo esto igual no hay nada que evitar nada igual porque esto es la interpretación de la prueba de hipótesis esto cuando lo vamos a ver al final antes que se vayan porque ya no no queda tiempo en la parte de la de la parte de la quiero llegar a esto a ver en la parte de de la estadística hay una estadística descriptiva y hay una estadística correlacional ya solamente la descriptiva es esto lo hace usted en Excel usted hace en Excel hace insertar coloca los elementos hace insertar y sale esta tabla ¿sí? en 3D ya y luego lo evita solamente para cada variable usted haga lo que es la gráfica poligonal y la gráfica del histogramo solamente para la variable más para las dimensiones no dimensiones no solamente las dimensiones van a barras en 3D ¿ya? listo ahora con respecto a la gráfica de lo que es de cada variable está acá con la prueba de hipótesis eso es en Excel con respecto a la prueba de hipótesis ya no queda tiempo usted tiene lo mismo acá mire ya su compañero se quiere ir un ratito nada más quiero que aprendan a hacer la interpretación acá esto de acá significa que se está haciendo a un 100% de confiabilidad si tuviera acá 0,01 sería un 99% si tuviera acá 0,5 aún se 95% de confiabilidad y un margen de error de 0,5 acá ¿cuánto de error? 0,0 si fuera 0,1 margen de error 0,1 confiabilidad 95% ¿ya? entonces lo que tiene acá esto ya se hace en el SPS ¿sí? entonces en el SPS está escalando de la base de datos que no habíamos hablado la base de datos se la ha enviado esta es la base de datos no es la prueba piloto eso también está para eso ya eso se va a hacer en la sesión módulo 3 pero esta SPS también podemos llenarnos igualito está listo listo ya está todo listo para el ya ahora sí gracias ya a ver ya a ver apellido mantiene su calle ¿ya puedes retirar? sí sí no hay problema ya ahorita ya lo he terminado sí por el correo a ver ya yo creo que todos creo que ya quieren ¿no? ya quieren retirarse no hay problema pero miren lo principal es ir avanzando la tesis con la prueba piloto y aparte ya con la base de datos esta es otra cosa no es la prueba piloto esto ya es la base de datos también se los he enviado la base de datos se los he enviado ya está para trabajar el módulo 3 y en el módulo 4 es dice elaborar las conclusiones ¿no? y de dónde va a sacar las conclusiones se hace de acá de la definitiva no de la correlacional aquí tiene usted la dimensión con sus 5 preguntas la otra dimensión con sus 5 preguntas y la otra dimensión con sus 5 preguntas a ver cuando usted va a trabajar en el SPS ve en el tutorial usted trabaja por decir depende del enlace que usted haya dado por ejemplo si usted ha trabajado variable 1 con dimensión 1 ¿qué va a coger? el total de esto de acá y va a la siguiente y trabajaría la dimensión el total de la dimensión 1 coge esto eso jala usted al en el SPS jala usted para procesar y busca dentro del de estos roles de firma y lo procesa y sale este cuadro ¿dónde está el cuadro? en la tesis a ver este cuadro sale este cuadro usted lo no tome foto en lo posible no tome foto porque cuando toma foto no le permite esto se cambia tiene que cambiar a esta forma viene de otra forma el procesado lo que tiene que cambiar ¿le tiene que comprar la base de SPS? no lo baja en internet a entrar si se baja grande a descalda pero usted dura un periodo si claro por eso solamente para trabajar el SPS le va a salir para trabajar si tiene cuatro y por tres específicas y una general para trabajar cuatro cuadritos nada más para trabajar los cuadritos ¿y qué se ve? la correlación ¿y dónde veo la correlación? porque ya el tipo como gana quiero ver estos dos vienen de la correlación esto es esta es la correlación ¿y las marcas de los cuadros que se han programado? claro el cuadro entonces ¿cuál es la correlación de este de esta de esta variable que es a ver hipótesis generales es la correlación de las dos variables ¿cuánto salió? la RO 0,621 con un grado de confiabilidad ¿de cuánto? 0,099 99% ya ¿y una significancia bilateral ¿de cuánto? de 100% ¿está claro? a nivel general ¿cuánto es un grado de confiabilidad? 99 99% con una significancia de 100% ¿sí? eso es todo lo que tiene que usted conocer ahí ¿y cuál es la correlación? ¿cuál es el resultado? esto ¿y cómo lo interpreto? acá está ¿se acuerdan de ese momento de decir que no se dice que es lo mismo? en la parte metodológica me muestra acá esto es todo en la parte descriptiva en la diapositiva ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? no va mi asesor me ha dicho que lo coloque es que te estás poniendo taquitos no lo debes colocar porque tu objetivo es correlacional solamente aquí es pensar cómo evolucionó ya acá ¿cuánto tañó? ¿alguien grabó? 0.621 ya 0.621 la escala dice 0.621 ¿cómo es? ¿acá estará? 0.621 ¿cómo será? entre moderada y fuerte será más da para moderada ¿no? es una correlación moderada vamos a ver qué puso Ana María porque eso lo expliqué o María del Carmen ¿no? ¿y ves si es negativo o positivo? en este caso que ha salido positivo por el signo todo está ahí ¿lo has visto? no acá está ¿te da el signo? acá está a ver esto ya la interpretación ustedes lo ven ya acá acá está negativo es de menos 1 a más 1 ¿ya? y acá están las interpretaciones bien vamos a ver qué cosa ha puesto tu compañero todo este descriptivo aquí empieza esta es la razón de la investigación la correlación lo otro es un agregado más nada más esto en su diapositiva el día que usted su testa tiene que colocar su correlación más no la parte de efectivo esta es la correlación la prueba de hipótesis en otras palabras entonces a ver ¿cuál es el resultado? 0,621 0,621 este es la razón este es el resultado de haber correlacionado que ha puesto en la interpretación debe estar ajá es moderado está bien ¿no es cierto? sí está bien y así sucesivamente acá también tiene una correlación a ver interpretemos ¿a cuánto por ciento de congenitidad? tiene una significación bilateral del 100% ¿no? a nivel de esa variable es lo que algunos no me entienden y me dicen pues ahora no entiendo ¿por qué me han rato lo mismo? a nivel de esta variable ¿cuánto ha sido la posibilidad? 100% ¿a nivel de esta variable? ya ¿a nivel general? 99 99% ¿qué bien? entiendo entonces eso es a nivel general es una bilateral cuando hablamos de bilateral es una prueba bi no un bilateral para no esto es una ¿no? una prueba de dos colas ¿no? ustedes me han llevado la estadística ¿no? bilateral ¿no? para acá pero está saliendo positivo entonces está yéndose para el otro lado pero es bilateral porque va de menos uno a más uno de menos uno a más uno ¿está bien? de menos uno a más uno ¿me da cuenta? eso está directo es para la prueba de hipótesis ¿ya? para la prueba de hipótesis entonces ¿cuál es la roma acá? si hace un momento vimos 0,75 ¿es moderada? ¿o es fuerte? ¿cuero? ¿listo? ¿quién lo dijo? yo no lo dijo yo no lo he dicho lo dice el experto es de una tabla lo estoy sacando no uno no lo he dicho claro en esa tabla se sacando ¿verdad? ¿verdad? 0,851 ¿sí? vamos a ir a la interpretación a ver ¿dónde está la interpretación? tiene que estar siempre en la parte de la metodología ¿ya? en la parte de la metodología ¿en cómo será acá en este caso? es una correlación fuerte y perfecta en este caso es perfecta ¿sí o no? porque da más para hacerlo como 85 o está entre fuerte y perfecta ¿no? lo coloca fuerte y perfecta aceptable porque está dentro del rango si solamente le puso fuerte y no le puso yo le acepto porque está dentro del rango ¿me dejo entender? ¿sí? está dentro del rango bien entonces si usted ese cuadro lo tiene que tener en la parte metodológica ¿por qué? porque cuando usted le dice ¿y usted por qué se le puede poner eso? eso lo jala de de tu búsqueda o eso es lo que es igual ya está es igual eso es un parámetro ya está raro incluso que se se dan con fuentes sí eso es ahí pero eso me refiero a eso uno nunca en la literatura en la literatura de estadística de la rango él se ha mandado un libro es que le ha mandado demasiado más yo que de repente no la leo o el tiempo yo lo entiendo pero está ahí lo que sugiere es que lo baje todo y lo tenga porque cuando ya tengan que estudiar ¿de dónde voy a estudiar? del material que he enseñado bájenlo de repente no lo pueden leer en ese momento por el tiempo pero bájenlo y que no lo vean el día que ustedes tengan que sustentar toda esta información ya está dada no lo relacionar siempre lo trabajamos con espirma no lo voy a decir no porque se trabaja un parámetro con espirma y nos va a salir y nos va a salir la gráfica no sé si lo deba barra de histogramas y usted ya busca gráfica polígono de frecuencia o también isograma pero como la rúbrica lo piden solamente para la variable 1 no para la dimensión esto todavía hay tiempo para que usted vaya haciendo pero ya como le digo para la dimensión sí tengo que ver la parte de significancia no, no la significancia se ve en la correlación acá está acá está en la correlación esta es la que tenemos que tener cuidado aquí ahora toda esta relación así se lo se daba porque usted esto de aquí no lo va no deja tal como está esto de aquí no dice para lo deja tal como está la correlación hay que tener hay partes que usted tiene que por ejemplo aquí plaza nacional de salud de la relación claro ya va a variar claro va a variar entonces ya usted puede acá manipular también si no hay tiempo manipula tenga cuidado al momento de manipular aquí también ahí por favor tenga cuidado mire muchas veces por cuestiones de tiempo me manda muy bonito acá y acá está otra cosa la representante esas son dos dimensiones claro tiene que estar ambos lados miren ambos lados si alguien va a editarlo acá tiene que tener cuidado ambos lados ¿sí? ahí no sé aquí está variable con dimensión dependiendo cómo lo ha trabajado cada quien ¿de dónde sale? de la hipótesis acá debe estar la hipótesis ¿no? acá está existe realmente es la hipótesis esta es la estoy presentando la parte de resultados claro esto sería en el cuarto claro la parte de resultados de acuerdo a su formato que ustedes no sé si están en el resultado la discusión ya la discusión ya vamos ya se supone los antecedentes el marco teórico y el resultado de la prueba de hipótesis porque cuando digo el resultado de la estadística que coloca la descriptiva no necesito la descriptiva la descriptiva solamente es es un podría decir un referente para ver cómo uno está en cada nivel nada más pero lo que el mejor de toda esta investigación es la correlación y el resultado de la correlación debe estar acá entonces ¿qué necesito para la discusión? tres insumos antecedentes ya sean nacionales o internacionales necesito lo que es el resultado de la correlación y necesito el marco teórico ¿para qué? para hacer la discusión yo discuto ¿no? en esta manera en cuanto a la la hipótesis general como María del Carmen le expliqué dice podemos aceptar que existe una correlación significativa entre el plan nacional de salud renal y la enfermedad renal es decir a un mejor plan nacional de salud renal pues lleva a un mejor a un mejor factor de enfermedad renal el coeficiente de correlación tanto ¿no? ¿alguien que levantó? ah no si está correlación moderada es lo que nos interesa ¿bien? ahora el resultado va a dar relación con Lorenzo ¿quién es este? su autor su su marco teórico ¿no? puede haber puesto un antecedente también ¿no? usted tiene que verlo ¿no? entonces ya sí para la hipótesis específica igual ¿puedo también tener un artículo? ¿una revista? ajá ¿también? ¿también? sí acá tiene igual ¿no? igual ¿no? igual dice que el coeficiente de correlación la Rho es 0,735 es una correlación fuerte moderada ¿no? y estos resultados pueden confirmarse con la conclusión del estudio de Domínguez aquí es un antecedente ya no es un marco teórico es por eso que les digo que los insumos tienen que tenerlo entonces cuando me una maestrita me escribe ¿para qué pide si eso no es la tarea? le digo mira el producto final entonces ahí está entonces si no tengo insumos ¿de dónde voy a hacer? entonces pareciera que fuera poco cuando hay tareas y no es así entonces de la mano tiene que ir trabajando usted su tesis el producto final cuando usted llega tiene que haber terminado su tesis y debe estar en un 75% entonces yo les estoy ayudando ya dándolo direccionado usted simplemente va colocando la información ayúdese bastante con las revistas científicas bastante materiales en las revistas científicas y su marco teórico porque la parte de la metodología lo pueden ir luego mejorando porque la bibliografía tiene que estar no tan antigua tiene que tener un promedio de 5 años de vigencia no tanto tanto que no encuentre claro tanto que no encuentre entonces si yo tengo cuatro hipótesis específicas una hipótesis general ¿cuántas discusiones voy a hacer? 5 si tengo tres específicas y una hipótesis general ¿cuánto? ¿y cuántas conclusiones voy a hacer? la discusión también va de la mano con las conclusiones tenemos las conclusiones ¿a qué conclusión llegamos? tenemos que informar porque el objetivo ¿qué fue? correlacionar una variable con otra ¿y cuál fue la conclusión de esa conclusión? que es una que hay una correlación ¿qué? moderada ¿no? entre el plan nacional y el plan nacional ¿no? esa es la conclusión y ahí no va la discusión esa es la diferencia ¿sí? y finalmente y finalmente tenemos lo que es las recomendaciones si tengo cuatro hipótesis tres específicas y una general debo tener cuatro recomendaciones no más y aquí va en base a qué a los objetivos ¿no? o sea aquí ya va en cuanto a los objetivos de lo que hemos trazado en cada uno de los de los de la investigación objetivo general y objetivo específico entonces es lo mismo entonces voy a mandarles otra tesis que no es de medicina pero que vayan viendo ustedes la parte metodológica ¿qué es eso? ¿ya? bien aquí al final ¿qué se analiza? antes de cerrar esto la bibliografía que ya ustedes tienen que ser en Vancouver ¿no? luego anexan que la matriz de consistencia en este caso María del Carmen fue el instrumento de la variable 1 de Dios nada será datos de la variable 1 y la variable 2 la prueba piloto de la variable 1 y 2 la carta dirigida al experto es lo principal ¿sí? eso debe estar anexado en el producto final ya usted cuando envía cuando me envía me va a enviar todo eso ¿sí? para devarmarlo entonces si se puede llegar ya ustedes tienen el tab tener mucho cuidado esto de acá son oraciones que se está jalando ¿de dónde? del instrumento ¿sí? no algunos me han enviado los mismos de la María o no son oraciones que se jalan el instrumento ¿ya? usted no tiene el instrumento jala para acá ¿ya? y les he mandado el trabajo de la María en varias versiones busquen la versión última que les he tirado el 5 de junio ¿ya? en esa letra final bien entonces vieron la base de datos ¿verdad? ¿sí? la vieron la base de datos ¿verdad? sí ya la base de datos ¿la tienen todos? ¿esa base de datos la tienen todos? ¿sí? ¿todos? ya tienen de planos de dolor y tienen de enfermedad ¿no? y acá tienen miren ¿cómo se trabaja esto? para trabajar yo puedo manipular acá como ustedes pueden ver va a salir lo mismo claro ¿no? pero ya desde la forma te explico igual ¿sí? C porque ya estamos trabajando de esta columna C columna y esta es fila fila 3 por 100 porque si aplicamos la regla de 3 ¿cuánto sería? 100 si el sujeto vendría a tener 100% y el sujeto el X% ¿está bien? regla de 3 entonces pero si tengo 60 sería 60 sería el 100% y 10 sujetos sería el X% en este caso salve 100% porque he trabajado una regla de 3 100 es el 100% 10 es el equipo 7 pero le estoy aplicando la regla ¿para qué? para que cuando nosotros trabajemos acá en el insertar entonces trabajamos ya aquí y podemos ir editando ¿no? acá podemos buscarlo podemos buscar que tenga porcentajes vamos buscando le vamos buscando y vamos viendo ya este o cuando ya nos quedamos ustedes van viendo en esa en cuestión el excesivo ustedes ahí van buscando van buscando que colocar el título y de ahí inmediato copiar y lo trasladan a lo que es el a lo que es el 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 ¿no? ah lo que es el archivo ya ya tiene venir editado en el otro lado ¿se dan cuenta? y la tabla de frecuencia también la jalan acá y es fácil entonces ese es el trabajito lo van a tener en casa ya en casa entonces ahora vamos a lo que es ya con esto termino el artículo científico ¿de dónde sale el artículo científico? de la tesis ¿no? les he dado un modelo que ustedes lo que tienen que hacer es colocar el título del autor la parte del resumen la parte del astra ¿cómo hay el artículo del astra? cojan un un este una columna de un párrafo y lo mando al traductor y ya está la introducción ya usted le da la introducción siguiendo ahí les voy a dar un poquito el tesis para que cojan de acá sus antecedentes por eso te defino cuanto más amplio es más espacio el artículo científico es como te dices el su cinto ¿no? no es tan amplio entonces acá tiene que reducirlo ¿no? lo menos posible sus antecedentes su marco teórico principal de cada dimensión ¿no? de cada dimensión la parte de la metodología también la parte su muestra su versión su muestra la validez con el juicio del experto ¿no? y viene la parte de los resultados ¿pero qué resultados va a colocar? de la prueba de hipótesis no coloque la descriptiva lo que hemos hecho en panas no la prueba de hipótesis la conclusión la discusión y la disconcusión y nada más es un presupuesto de todo por eso que me decía que usted puede eso lo vamos a terminar presentar para la última semana es de la última semana pero si usted tiene la tesis lista jala o sea sí o tenla listo la tesis lista la tesis lista la tesis lista es de la tesis lista